Hacemos solitas, hacemos solitas en casita Del Perú para el mundo Aquí está Marleni Ponce Desde la hermosa tierra de Huánuco Para ti Y dice A bailar, a gozar Apartamento de Huánuco Tu amiga, Marleni Ponce Tu dulce huánuqueñita, eso Y las manos arriba, eso Los brazos arriba, eso Las manos arriba, eso A ver, lo cantamos en casita, ¿cómo dice? No es por decir que le ando sufriendo Quiero que sepas que tú no me interesas Pero si hay algo que me duele Es mi pequeña que vive el beso de mí Vamos a hacer el Corito, hombres y mujeres Si jamás hubiera conocido 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 Beso, beso Con cariño para ti Perú Para la costa, sierra y selva Y para el mundo Aquí está Marleni Ponce Palmas arriba Los besos arriba Si, si, la palmas arriba Ey, ey, hecha Si pudiera regresar el tiempo Jamás sería parte de mi vida Si, si, si Con los lames Ya de nada sirve Esta es la vida que tengo que llevar Y jamás hubiera conocido Jamás hubiera conocido Jamás hubiera conocido Jamás hubiera conocido Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón ¡Vamos, Marleny, vamos! ¡Za, sa, zapateadito! ¡Za, sa, zapateadito! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Vamos, mami, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Para toda la gente de Huánuco, Punta, Zambío, Molino! ¡Mi tierra linda! ¡Panapa, chistea! ¡Eso! ¡Para Huancayo, Huancabelica! ¡La agenda del sur! ¡Arequipa, Cusco, Juliaca, Juno! ¡Cómo se mueve, cómo se mueve, cómo se mueve! ¡Agrupación Trujillo! ¡Eso! ¡Ese Rolando Trujillo! ¡Vamos, Pumba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Para agrupación, entiendo! ¡Eso! ¡Sigue bailando, sigue gozando! ¡Sigan moviéndose! ¡Compartan la transmisión, compartan la transmisión! ¡De esa manera para llegar a más vistos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! Moviendo cadera, moviendo cintura ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Vamos, mi vida, hermano! ¡Vamos, chicas! ¡IO! ¡Y un saludo para Jessica Vega, tú dulce chinita! ¡Vamos, chicas! ¡Agrupación Trujillo! ¡Eso! 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 ¡Maravilloso! ¡Apostiósicos, señoras y señores! ¡Esta es la alegría! ¡Esta es nuestra música argentina! ¡Aplausos en casita! ¡Buenas noches, amigas, amigos! ¿Cómo están? ¡Buenas noches!